Tras un manto de neblinas no las hemos de olvidar Las Malvinas Argentinas clama el viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes y en su azul se piñe el mar Por ausente y por vencido bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido de la patria en la extensión Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal Las Malvinas Argentinas en dominio ya inmortal Para el honor de nuestro emblema, para el orgullo nacional Brillo Patria en tu diadema, la Argentina per la austral Brillo Patria en tu diadema, la Argentina per la austral Brillo Patria en tu diadema, la Argentina per la austral